¿Qué tal estáis corazones? Hoy traigo un batido de kiwi y fresa. Espero que os guste. Mirad las fresas tan lindas que tengo sembradas en el fresero. Así que voy a coger unas cuantas para el batido. Para dos raciones necesitamos 150 gramos, dos kiwi y una naranja. Lavamos y retiramos el tallo y las hojas de la fresa. Pelamos el kiwi y la naranja. En algunos países a la fresa se les conoce como frutilla. Se añade las tres frutas en un vaso para batir. Trituramos todo muy bien y cuando lo tengamos listo se añade las copas. Decoramos el borde con una fresa. Un batido fresco y rico posee un gran contenido de ácido fólico, una vitamina del complejo B. Esta sustancia es importante para la renovación de la sangre. Si te ha gustado no dudes en darle dedito arriba. Y si quieres recibir todas las semanas más recetas, suscríbete a mi canal Recetas Anitta. Te espero en mi próxima videoreceta.